¡Oh! 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 ¡Shh! ¡Eh! Pero... ¡Sacá la camiseta! ¡Sí, ya está! ¡Levantala! ¡Eh! ¿Cómo llegamos? No, no, no sé cómo llegamos. Flaco... ¿Va a pasar por acá? Flaco... ¿Va a venir por acá? ¿Va a pasar por acá? ¡Te estoy hablando! A ver... Te estoy preguntando bien si el Papa va a pasar por acá. El Papa pasa por allá. Claro, claro. Entonces debe haber habido un error. Es lo que te estoy diciendo. Porque yo tengo que estar con el Papa. Tengo que verlo. No, no. Vos tenés que estar acá. No hay error. No, no, no. Pero no me entendés. Vos... De verdad no me entendés. O sea, yo vine con ellos, con los chicos, que son unos chiquitos ciegos. Y tengo que hablar con él. Le tiene que dar una cosa. Flaco, ¿entendés? Acá no lo voy a poder ver. Déjame empezar, por favor. Dejame pasar. No, no, no. Pero es que yo tengo que verlo al Papa. Por favor, te lo pido. Déjame pasar. Chicos, por favor. Se está haciendo. Déjame pasar. Dale, dale, por favor. No tenés idea. Como a quién te estás metiendo... ¡Bájate, Flaco! ¡Papá! ¡Quiero ir! ¡Papá! 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 No, 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 no.